Música Ponga el teléfono señor director por si alguien quiere llamar, si alguien le han falsificado, si sabe de esto, si ha escuchado alguna vez, les dejo los teléfonos ahora. Pero además si quiere, es de acuerdo que estamos en que estemos en este tema. Yo le mandé al director la página 108, que es la que tiene todos esos carnets que ocuparon en uno de los allanamientos, la que tenía la máquina, que esa máquina la consiguió, tenía muchísimos equipos, ahí está mirando. Le ocuparon todo, tiene muchísimas actas en los allanamientos. Esa gente, por ejemplo, el empleado de la Junta Central Electoral, recibía pagos directamente a su cuenta, porque ellos escuchan que le pasa a otra gente y ellos piensan que no le va a pasar a ellos, porque hace poco le pasó eso a los que negociaban desde el Ministerio Público. O sea, hermano, pero Dios mío, bueno, qué bueno que dejan rastros así, que son tan brutos, porque oye, ellos ven que le pasa a otro y piensan que es una impunidad, se ve que lleva mucho tiempo. Aquí están todas las actas de allanamiento, entonces en una de las actas de allanamiento está esta imagen. Aquí tenemos gente que las mataron, que murieron, gente que después de sus propiedades aparecían vendidas, cosas de todo eso, Dios mío. Pero ustedes saben lo que es eso. Eso es gravísimo. Mira aquí dice todo este grupo, medidas de coerción, le están solicitando, por supuesto. Este es un caso bien documentado, es un caso interesante, porque aunque ustedes no vayan a encontrar una cara súper conocida, que va a los medios, un abogado que va, que algún periodista lo entrevistó alguna vez y sale, este caso por la magnitud, y siga moviendo, director, para que la gente vea. Esta es la documentación completa, la solicitud, y yo quise compartirle, porque a mí me parece sumamente, sumamente interesante. Sobre todo, nadie aprende en cabeza ajena, pero aquí el truco, el truco de cámara, que mucha gente quiere negociar, engañar, todo eso que hacen. Pues miren, señor, eso tiene consecuencias, eso tiene consecuencias, o sea, hay gente que compromete su libertad, pero además, bueno, claro, recibirían un buen dinero, porque eran decenas y decenas de 5 mil pesos, 10 mil pesos para repartirse una estructura, al final son cheleros también. Sí, porque, oye, ponen en riesgo su libertad, y todo, y se acostumbran y piensan que eso se puede hacer todos los días, y ya dicen, ah, pues 5 mil, otros 5 mil, 5 mil. A mí lo que me mandaron, yo me gustaría que trabajen con otra lista, la lista de los puntos de droga, a mí me mandaron una lista de una provincia, todos los puntos de droga detallados, un señor me dijo, mira, aquí están, fulano, fulano, el punto, mira, ese es el punto de estar. La gente sabe, pues todos los puntos son conocidos, y van a mandar y uno no sabe, yo sí veo que aquí se incauta mucha droga a gran nivel, pero cuando las autoridades decidan acabar con los puntos de droga en los barrios, habrán hecho, todos esos machetes que presentaron ayer, dejan de tener razón, porque las drogas están dañando la vida de mucha gente, de muchos jóvenes, como la señora que me puso al muchacho para que hablara con él, que le diera consejo, un tipo que, mire, que yo le vi la cara a ese hombre, yo dije, ay, no, doña, le consejo a usted, ay, no está bien, señora, gracias, gracias a mi hijo, le dije, mi hijo, ya, para apartarme de ahí. Oye, si ese muchacho lo agarran preso y dice ahorita, eso fue la periodista esa, tú te imaginas, oye, viene aquí, oye, ay, no, yo no, yo, que siguen sus cosas. Esa mujer que busque ayuda en otro lado, me puso el joven para que yo fuera, yo no soy consejera, yo soy periodista. Le dije, ay, no, doña, busque un psicólogo, yo no puedo aconsejar a su hijo, ¿cómo voy a asumir yo ese expediente? ¿Qué da consejo? No, 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 es que vaya a la policía porque lo aconseje. No, no. Pero ahí están viendo ustedes, entonces, un expediente bastante completo. Señor director, hacemos una pausa porque sé que le debo una, yo le debía algo y no cumplía, vamos a cumplir, vamos a cumplir con nuestra gente que gracias a eso, este programa es sostenible. Muchísimas gracias. Y decir, nosotros agradecemos a tantísima gente, a toda esa gente que apoya este programa, así que hacemos el cambio. Y estamos regresando, le voy a mostrar, porque lo que dio ayer, compra y contrataciones, además de lo que dicen, hay dos documentos súper importantes, yo no he terminado plenamente, pero leí la mayoría anoche. Uno tiene 80 páginas, otro tiene 89, y está la de Santiago que tiene 12. Entonces, ahora es muy común que la gente se haga una idea de la vida por los titulares, pero es tan bueno uno ir a los documentos y mirar qué dicen, cómo fue, qué pasó, y cada punto, como ese que le acabo de mostrar. Yo no sé, a mí me gusta eso y pienso que ustedes también. Y por eso siempre me gusta compartir en los documentos. Y siempre procuro, los busco, llamo a los abogados. Eso hay que hacerlo, para darle valor al dato. En una época en la que prevalece más el ruido que el dato. Hacemos este cambio y regresamos de una vez. ¡Gracias!